Hola, tengan una cordial bienvenida a otro programa de disrupciones, diálogo sobre docencia. Hoy tengo el gusto de conversar con Virginia Aguilar Barquero, quien acaba de asumir la dirección del laboratorio de aprendizaje en la Universidad Castro Carazo, que es el lugar donde nos encontramos en este momento. Hola, Virginia, bienvenida no solo a este programa, sino a la Universidad Castro Carazo. Acabas de llegar, ¿cuánto estás aquí? Tengo, estoy empezando mi tercera semana. Tu tercera semana, y ya yo te comprometo con el programa de disrupciones, diálogo sobre docencia. Gracias. Pero es que me parece muy interesante el trabajo que se hace desde este laboratorio de aprendizaje y quisiera compartirlo con las personas que nos ven y nos escuchan. Claro, Madre, muchas gracias, Teneronara, por la invitación. Y bueno, aquí estoy para que usted me haga las consultas que me quiera. Primero me gustaría saber de tu formación. Este es un lugar donde se usa mucha tecnología y cualquiera podría adivinar que sos informática. Sí, de hecho, muchas de las personas con las que me he topado conociendo en la universidad asumen que soy informática. Y bueno, tengo que contarles que no, que soy un bicho raro. Porque en realidad... Más raro que un informático. Más raro que un informático porque en realidad soy una bióloga de formación inicial, con una maestría en oceanografía, pero que por cuestiones de la vida, yo pienso que porque tuve momentos disruptivos en mi formación, me fue llevando poco a poco al tema de educación, pero también a cómo la tecnología tiene un papel importante hoy en día en la educación. Contame un poquito de esos momentos disruptivos, desde la biología y la oceanografía a la educación y al uso de tecnologías en educación. Bueno, yo pienso que desde muy pequeña, verdad, siempre he tenido como un interés por conocer, por aprender y por enseñar. Soy la mayor de cuatro hermanos y entonces siempre he sido como la guía, la que enseña, la que propone. Y yo creo que mi mamá siempre pensó, mi mamá es psicóloga y le encanta el mundo de la educación, siempre pensó que yo iba a escoger enseñanza y tal vez seguro la acercioné un poquillo porque escogí al final biología, pero al final me di cuenta que en realidad hay una conexión, verdad, que está en la naturaleza propia de la ciencia, que es conocer y que hay sistemas para conocer, investigar y cómo la gente aprende y se vincula con el conocimiento. Entonces al final, a lo largo de la vida he ido aprendiendo que en realidad no era tan diferente como yo pensaba. Pero sí, desde muy niña tenía como ese interés por conocer, era muy preguntona y entonces, bueno, seguro mis papás como para controlar mi preguntadera me inscribieron a una cosa que a mí me cambió la vida, que era una revista, National Geographic, tenía unas revistas, pero tenía una versión para niños. Y entonces me llegaba todos los meses y yo la esperaba todo el mes y era en inglés, entonces también tuve que forzarme a aprender inglés porque a mí me encantaba. Entonces la revista enseñaba cosas en el mundo. En esa época, de niña, yo todavía tenía acceso a internet como ahora, que no puedo buscar cualquier video o cualquier información. Entonces la revista me enseñó sobre cosas que yo nunca había tenido conocimiento en mi mundo. Y además me enseñó sobre personas que le enseñaban a la gente sobre la biología, sobre la ciencia, sobre el mundo natural. Entonces a partir de ahí fue como esa semillita sobre, bueno, yo quiero algo en la ciencia. Yo también muy pequeñita sabía de eso. Y ya en el colegio tuve ciertos profesores a los que admiré muchísimo, no solo porque eran como expertos en su materia, sino porque además hacían que esa materia para mí fuera algo increíble. Y me pasó con mis profesores de biología en particular, que eran profesores que me apasionaron a esa rama, a esa disciplina. Entonces así fue como seleccioné biología. Y ya estando en la formación en biología, en la UCR, pues tuve en particular una profesora que yo considero que es una profesora disruptiva porque ella es una bióloga, pero tiene una formación en ingeniería. Y entonces ella me transformó a mí la visión como a mitad carrera de lo que significaba ser un biólogo. Porque ella ponía en contexto que el biólogo no era solamente la persona que está en el laboratorio, en el campo, publicando y que esa publicación, ese conocimiento se quedaba en el gremio, sino que en realidad el biólogo tiene una rol trascendental en la sociedad para transmitir y aportar a la sociedad a partir de las necesidades de la sociedad. Entonces ella nos vinculaba muchísimo, nos hacía hacer cosas que en mis otras clases de biología no sucedían, que era no solamente salir al campo, pero sino ir, entrevistar a las personas y preguntarles, bueno, ¿usted qué requiere de mí como biólogo? Y a mí eso me impactó muchísimo y a partir de esa experiencia con esta profesora que además me lleva a otro espacio muy importante para mí, mi formación, que es la revista de biología tropical de la UZER, ella me llevó ahí, entonces trabajé ahí mientras yo estudiaba, trabajaba ahí como asistente y entonces eso también me abrió la visión sobre la divulgación científica y la importancia, ¿verdad?, de que el conocimiento salga y trascienda. Todavía dentro de la revista era muy en el círculo de los científicos, pero siempre tenía ese contacto con las comunidades, entonces a partir de una experiencia que tuve de un TCU, de un trabajo comunal universitario, me tocó ir a comunidades muy lindas, bueno, en Terro, Abacierpe, trabajar en la unidad Terro, Abacierpe, siempre en biología, biología marina, pero gracias al empuje de esta profesora empecé a, aparte de hacer mi tesis, en ese momento estaba haciendo una tesis de maestría en la UZER, también acompañar a las comunidades a partir del conocimiento que yo estaba generando, entonces ese también fue un momento que para mí fue significativo porque entonces me di cuenta de lo importante que era realmente poder transmitir información y contextualizar según la población y público que yo estaba teniendo en ese momento, a partir de mi conocimiento y mi formación como bióloga, entonces son como esos pequeños momentos que tuve. Y en todos esos pequeños momentos siempre has mencionado a una profesora, que te acompaña o te da el reto, te da el reto para dar un salto, y la oceanografía. Bueno, la oceanografía también surge como algo realmente inesperado, siempre que yo, cuando yo empecé en biología, mi interés principal era el océano, y siempre me ha encantado como la complejidad entre la relación mar-tierra, entonces me ha encantado siempre el tema marino-postero. A partir de un curso que llevé en la UZER, tuve la oportunidad, me dieron la oportunidad una vez, de ir a estudiar a España, a Cádiz, y sacar una maestría en oceanografía. Y bueno, yo aquí ya estaba haciendo una maestría en biología, pero era una cosa así como que no podía dejar pasar, porque yo sabía que iba a aprender cosas que aquí no tenía acceso. Y de verdad, fue una aventura, fue otro reto más. Y me encantó. Sin embargo, todo el tiempo que estaba allá y estaba haciendo mi tesis, a pesar de que estaba aprendiendo cosas maravillosas que siempre soñé aprender y saber, me hacía muchísima falta ese vínculo que ya había generado con las comunidades, educando a jóvenes. Entonces, siempre que estaba en el laboratorio estaba pensando, bueno, sí, y esto que de verdad, porque atrás de todo mi tesis era un tema muy interesante, pero muy específico, que era sobre la caracterización liproviana del cuerpo de Nicoya. Y entonces yo como bióloga tenía muy claro por qué eso era importante, pero yo decía, la gente sabrá por qué esto es importante, ¿verdad? Y entonces eso me hacía muchísima falta. Cuando terminé la maestría, ya volví a Costa Rica y ya volví como con otro chip y ya dije, bueno, ya no quiero estudiar por ahora y quiero trabajar y ojalá con algo que me invita a la extensión social y a trabajar en... Yo ya tenía muy claro que iba a ser algo en la educación, porque bueno, antes de todas mis experiencias con comunidades costeras, ya había trabajado como asistente en cursos de docencia en la UCR, ¿verdad? En la Organización para Estudios Tropicales, dando cursos para estudiantes de Estados Unidos que venían aquí a conocer, ¿verdad? Los sistemas tropicales de Costa Rica. Y entonces ya eso me había como apasionado por la docencia y por el parque. Y también por una cuestión así como del destino y de las vueltas que da la vida, tuve... Así, recién volviendo a España, se abrió una oportunidad en la Fundación Momar Demo y además que me llamó muchísimo la atención porque vi la publicación que decía, Fundación Momar Demo busca biólogos. Y yo, ¿cómo biólogos? ¿Por qué buscarán biólogos? Y cuando fui y me contaron de qué se trataba, pues fascinaba. ¿Y por qué buscábamos un biólogo? Buscábamos un biólogo porque la Fundación Momar Demo quería a alguien que coordinara, diseñara, promoviera. Unas propuestas educativas muy bonitas que la Fundación tenía en educación científica con tecnología. Y en particular, les gustó mi perfil porque tenían dos propuestas educativas que eran sobre el tema marino y de hidrología. Entonces, bueno, fue así como caído del cielo para mí. Una complementariedad total, ¿verdad? Y ahí entraste en contacto con las tecnologías que apoyan la educación. Exacto, sí, porque antes de eso en mi formación, ¿verdad? La ciencia estaba muy rodeada de tecnología. Incluso me tocó, ¿verdad? Mi tesis de maestría, aprender un poquito de programación porque utilizaba unos software estadísticos que para poder utilizarlos hay que programar, no hay botones, ¿verdad? Entonces, desde mi formación uno tiene muchísimo contacto con la tecnología, pero en la Fundación realmente aprendí, bueno, el rol que la tecnología tiene en el contexto educativo. Y lo que potencia y lo que puede generar y la limitación es que puede no existir el uso de la tecnología adecuada o desadecuada, ¿verdad? Porque a veces las personas tienen acceso a un montón de tecnología o tecnología adecuada, pero realmente no le sacan el jugo de la mejor manera para enseñar o para aprender. ¿Y alguna tecnología específica que pudiste aprender ahí en la Fundación Omar Denho sobre, para acompañar el aprendizaje? Sí, principalmente esas propuestas educativas de educación científica que yo estaba coordinando, se insertaban dentro del Programa Nacional de Informática Educativa. Entonces, los estudiantes iban a sus lecciones normales de informática educativa, pero tenían un trasfondo científico. Entonces, programaban, aprendían a programar y todas las habilidades que se desarrollan a partir de ese pensamiento computacional, pero también aprendían contenido científico, ¿verdad? Y aprendían también cómo presentar su conocimiento científico a través de la programación y eso lo hacían principalmente con Scratch, pero también hacían cosas maravillosas. Scratch es un lenguaje de programación. Un lenguaje de programación por bloques que se utiliza mayoritariamente con niños y jóvenes, pero también se utiliza para que los adultos desarrollen ciertas habilidades. O aprendan inicialmente a programar. Hace unos meses hicimos un programa aquí de disrupciones con el doctor Mitchell Resnick, que es el creador de Scratch, por si quieren regresar y verlo para que vean a lo que se está refiriendo Virginia del uso de ese lenguaje de programación. Yo personalmente siento que toda tu trayectoria profesional y laboral te preparaba muy claramente para asumir el reto de laboratorio de aprendizaje en la Universidad Castro Carazo, aunque las personas digan, pero no es informática, ¿cómo te sentimos aquí al frente de este reto? Bueno, sí, sí, yo también convencido un poco con su visión y de la honora, porque efectivamente he aprendido a lo largo de los años que realmente, porque yo al principio me cuestionaba, bueno, la gente va a decir, una bióloga aquí, por ejemplo, en la Fundación Omar Dengo, que por dicha, siempre estuve muy acompañada de personas, ¿verdad? con experiencia de más de 20 años en educación con tecnología y yo aprendí muchísimo a esas personas y estoy segura que no estaría aquí hoy sin todas las experiencias que adquirí. Pero sí, mi formación en la ciencia me ha servido para enfrentar retos que yo jamás pensé que iba a poder enfrentar y me he dado cuenta ya haciendo y comparando mi reacción con las de otras personas que tienen una formación en ciertas disciplinas que tal vez no les dan como una mayor apertura, ¿verdad? o que se queda muy centrado en el conocimiento disciplinar y en biología yo siento que es una fortaleza y tal vez algunos lo podrán ver como una debilidad es que como es tan amplia, como una gama de conocimiento, la formación base que nos dan es como una pincelada del mundo, de la vida, exacto, entonces tenemos formación en química, en cálculo, en un montón de estadística, en física, ¿verdad? un montón de, digamos, alrededor de la biología como tal, ¿verdad? de ser humano, de la medicina, de la microbiología, etcétera. Entonces, como que eso me ha permitido tener una formación muchísimo más integral y yo creo que todavía más importante que eso, un pensamiento más complejo y holístico de cómo funciona la vida y cómo funciona realmente el mundo, eso por un lado. Y por otro lado, como tenemos tantísima, tenemos que practicar tanto, investigar científicamente, ¿verdad? a través del método científico, he logrado poder adaptar el método científico a muchas otras situaciones en mi vida personal y profesional principalmente y he tenido realmente mucho éxito a través de esa formación. Eso por un lado, y por otro sí me siento afortunada de que he conocido personas que admiro muchísimo en educación, personas que saben realmente cómo integrar la tecnología de una manera innovadora y que incluso me han enseñado que no necesariamente se necesita la herramienta tecnológica de punta para realmente hacer un cambio significativo en cómo lo enseña o cómo las personas aprenden mejor. Entonces, he tenido con nosotros mundos que sí, que efectivamente siento que me han llevado a que hoy esté aquí y que espero poder hacer cosas maravillosas en este espacio maravilloso. Este espacio maravilloso, como vos decís, es un laboratorio de aprendizaje que ha organizado la Universidad Castro Carazo para poner a disposición del aprendizaje de sus estudiantes, de sus docentes, de sus colaboradores, incluso en algunos momentos lo abrimos también a otros miembros de la comunidad. ¿Cómo lo definirías? Este laboratorio de aprendizaje, ¿qué es? Yo creo que es un espacio, pero también reciente un poco del concepto de espacio físico, pero sí es un lugar donde lo que quisiéramos es explorar, investigar, incubar, proponer, potenciar maneras innovadoras de enseñar y aprender con tecnología, aunque no necesariamente esté siempre vinculado con tecnología, ¿verdad? Sabemos por la conyuntura mundial que estamos viviendo y por todas las investigaciones que existen sobre cómo la gente aprende mejor, que la tecnología potencia muchísimos procesos que sin tecnología a veces no logramos o no alcanzamos, no llegamos a llegar a ese nivel que la tecnología nos permite llegar. Pero más allá de la tecnología, lo más importante realmente es tener las ganas de incorporar nuevas maneras, nuevas metodologías innovadoras para realmente hacer esa transformación educativa que el siglo XXI nos está exigiendo. Entonces yo pienso que este es un espacio donde se van a gestar esas propuestas y se van a promover, se van a ser visibles, se van a aprobar y además es un espacio que va a acompañar sobre todo al cuerpo docente de la universidad, pero yo también esperaría que ojalá, ¿verdad? De Costa Rica, a ser visibles como ellos pueden hacer esa transformación sin miedo y sin frustración, ¿verdad? Pero eso sí es algo que yo he visto en mi experiencia, ahora que existe muchísimo, sobre todo miedo a enfrentar un cambio que sí, que efectivamente es un gran reto y que es radical, por sobre todo como las personas hemos sido formadas toda nuestra vida y que ahora nos están pidiendo, no hay que dar un salto exponencial sobre lo que estábamos haciendo antes. Este tipo de espacios se están haciendo muy comunes en distintos medios, en distintas instancias y les llaman de distintas maneras. En el movimiento Maker, le llaman Maker Spaces o espacios para fabricación. En algunos, en otros, le dan un enfoque muy hacia el emprendedurismo, para fabricar cosas, para emprender. ¿Cómo se relaciona este laboratorio de aprendizaje con un Maker space? ¿Cómo aprender fabricando? ¿Cómo un espacio para emprender? ¿Y cómo es diferente? Sí, yo creo que se relaciona porque todos esos espacios creo que forman parte del laboratorio de aprendizaje, o sea, son como componentes que el laboratorio de aprendizaje puede apoyar. O sea, podemos apoyar iniciativas de emprendedurismo de nuestros estudiantes a partir de su formación, pero en su disciplina. Podríamos apoyar proyectos de fabricación de objetos, de artículos, de producción digital, ¿verdad? Pero el laboratorio de aprendizaje creo que es más que solamente crear, diseñar objetos, ¿verdad? O hacer actividades innovadoras, pero que no tienen un vínculo con cosas más allá de la universidad o de la formación académica, ¿verdad? O del modelo educativo que la universidad está proponiendo. Entonces, creo que el laboratorio de aprendizaje realmente lo que está haciendo es como integrando toda esa innovación curricular que la universidad está proponiendo para darle vida, para hacer la realidad, a partir de las experiencias que nosotros aquí investiguemos. Entonces, es una manera de promover experiencias de aprendizaje más significativas con tecnología, pero que no necesariamente solamente están enfocadas a que emprendamos algo o que construyamos objetos. A veces cuando hay innovaciones, esta es una pregunta recurrente que siempre hago, hay resistencias al cambio, no solo por parte de los docentes, de los estudiantes también. ¿Qué experiencias has tenido en cuanto a las resistencias, ya sea aquí mismo en este laboratorio, en tu experiencia del año pasado? ¿Y cómo crees vos que se pueden enfrentar esas resistencias? Sí, sí he tenido experiencias, ¿verdad? Tanto de docentes que, ¿verdad? Que tienen cierta resistencia al cambio y también, muy a mi sorpresa, también de estudiantes que, o sea, que es muy triste porque realmente el sistema los ha condicionado a una estructura, ¿verdad? De cómo aprender y si uno propone una cuestión nueva, una metodología nueva de cómo aceptar el conocimiento, construir el conocimiento, se desacrusta, ¿verdad? Tengo una experiencia muy bonita que siempre me gusta compartir, que a mí me impactó muchísimo y fue, bueno, parte de las tareas que enfrenté en la Fundación Omar Dengo fue diseñar toda una propuesta que estaba muy fundamentada en el movimiento maker y en fabricar y en tinkering, design thinking, ¿verdad? Todas estas estrategias metodológicas que están como innovando, cómo enseñamos y era diseñar unos espacios extracurriculares para niños. Entonces, también estaban vinculados a la clase de informática educativa, pero era nuestra clase, ¿verdad? Los chicos iban después de clases, eran como unos campamentos. Y la metodología principal era que el docente les tiraba un reto y en la clase había materiales tecnológicos y no tecnológicos para resolver ese reto a lo largo de un tiempo X. Muy design thinking. Muy design thinking. Pero la metodología imponía que el docente no daba A, B, C, ¿verdad? Sino que nada más se tiraba un reto, apoyaba, hacían estos procesos y guiaba y los estudiantes tenían que resolver y habían, o sea, no había una única manera de resolver el reto, sino que había múltiples maneras, todas eran válidas, pero había que resolver el reto al final. Y trabajamos con niños desde el primer grado hasta el sexto. Y cuando íbamos a monitorear y evaluar las propuestas en el campo, los de y cuando llegábamos a verlos de quinto y sexto grado, especialmente los de sexto grado, no podían. Y le preguntaban constantemente al profe, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué hago? ¿Y por dónde vamos? ¿Y por qué esto no me da las instrucciones? ¿Y dónde está la guía? Y a mí eso me impactó profundamente porque era clara la diferencia entre un niño que estaba apenas ingresando al sistema y que tal vez no lo habíamos maliado a niños que ya habían pasado seis años en la educación y ya sentían la necesidad constante de recubrir a su docente y no podían autogestionar su proceso de aprendizaje, ¿verdad? Y que tampoco eran partícipes de procesos de reflexión ni de metacognición de qué necesito aprender para llegar acá, ¿verdad? No lo lograban mis niños pequeñitos y lo han sido. Entonces a mí eso me impactó muchísimo. Para responder su pregunta de cómo uno lidia con eso, nos dimos cuenta a partir de esa experiencia que lo principal era acompañar al docente porque el docente estaba transmitiendo mucha de esa resistencia, frustración, miedo a sus estudiantes porque se quedaban paralizados cuando no podían darle las respuestas a sus estudiantes y entonces sus estudiantes tampoco se quedaban paralizados también. Y yo pienso que el laboratorio de aprendizaje tiene que hacer eso, tiene que ser un espacio donde nosotros tenemos muy clave la transformación educativa que queremos lograr, pero no podemos imponer, pero sí tenemos que acompañar y hacer visible esas buenas prácticas y lo que se logra a partir de la innovación en la educación con tecnología. Y así es como, las mejores experiencias que he tenido es cuando le enseño a los docentes, vea este otro docente que está exactamente en sus mismas condiciones, con texto, logró esto con sus estudiantes haciendo estas cosas diferentes. O sea que cuando vos decías al principio que el laboratorio de aprendizaje podía ser una encubadora, ¿no te referías solamente a cómo usar la tecnología de punta para promover el aprendizaje si no te referías a buenas prácticas también? Exacto, sí. ¿Cómo sin tecnología? Sí, por eso no le doy tantísimo peso a la tecnología, aunque sabemos que es importante porque siempre va a ser presente. Y siempre va a ser presente. Pero en realidad lo más importante es la metodología innovadora que yo implemente como docente para enseñar a mis estudiantes a partir de sus intereses, de sus conocimientos previos, generando una experiencia, ¿verdad? Eso es lo que nosotros quisiéramos encubar acá. Y la tecnología va a ser un aliado de eso y toda la tecnología que está ahí disponible realmente no sirve para… ¡Oh! Sí. Entonces… Yo creo que esto es muy característico de lo que queremos en este laboratorio de aprendizaje, por eso se llama de aprendizaje, ¿verdad? Y es encubar nuevas, buenas prácticas. Yo siento, y no sé si vos coincidís conmigo, porque a veces en el aula tradicional, con los colores tradicionales y los cubites tradicionales, tanto docentes como estudiantes no sienten permiso para hacer las cosas diferentes. Y a veces cuando entran a un ambiente diferente, que está pintado diferente, que los muebles son diferentes, sienten como que hay esa licencia para probar que son diferentes. Sí, de hecho es interesante porque, bueno, tengo apenas dos semanas de estar aquí, pero ya en estas dos semanas he podido observar los grupos que vienen acá, cómo se comportan completamente diferente que una clase normal, universitaria, ¿verdad? Y estoy segura que es básicamente solo porque el espacio es diferente, entonces promueve interacciones diferentes, ¿verdad? Se comunican y trabajan de maneras colaborativas muy diferentes a lo que uno ve en otras clases, y estoy segura que eso es mucho promovido por el espacio. Por el espacio. Pero también quisiéramos que el espacio nos, ¿verdad? Que ojalá aquí podamos modelar procesos que también se pueden llevar, exportar, fuera de este espacio maravilloso, a las aulas tradicionales, porque también las aulas yo las puedo transformar, ¿verdad? Sí, o sea, que el espacio no sea un... que pueda ser un disparador de innovación, pero que no sea una camisa de fuerza si no tengo todas las condiciones. Exacto, sí. Porque la innovación debe estar en mi imaginación, ¿no? Claro. Y que ojalá que este espacio sirva para eso, ¿verdad? Para inspirarme como docente y para hacer cosas que en mi aula yo habitualmente no podría hacer, porque, por ejemplo, no sé, porque en mi clase yo no tengo ni impresora 3D, entonces vengo aquí a empezar a impresora 3D, pero en mi clase sigo haciendo las cosas diferentes, ¿verdad? No solo que cuando vinimos a hacer impresora 3D es, ¿verdad? Es centrado en el estudiante y es una experiencia y cuando llego a la clase es magistrado, ¿verdad? Gracias. El tamaño camino nos queda para ir superando las contradicciones, ¿verdad? Entre lo que queremos, lo que sabemos que nos exige el siglo XXI y cómo a veces nuestros mismos condicionamientos no nos dejan avanzar. Yo te agradezco mucho que hayas venido a conversar conmigo, que hayas aceptado venir así, apenas... Aterrizando. Aterrizando. Estoy segura que en un tiempo vas a tener más experiencias, más concretas para contarnos, pero mientras tanto siento que el laboratorio de aprendizaje es otra de las estrategias que tiene la universidad para poner en marcha su modelo educativo. Muchísimas gracias, Virginia. Muchas gracias, señora Laura. Y yo invito a todos a que se acerquen al laboratorio y conozcan esas propuestas, ¿verdad? Y se inscriben a partir de aquí. Y a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos en otro programa de disrupciones y a lo que sobre docencia y les espero en 15 días. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!